Bueno chicos, después de ver la tremenda portada del EA Sports FC24 versión Ultimate, la verdad que los mejores memes son increíbles, hay algunas caras que parecen del PS6, es increíble, la idea está guay de incluirlos a todos in the club, pero madre del amor hermoso. En fin chicos, tenemos el trailer, vamos a ver con que nos sorprenden señores, trailer 1 minuto 25, disfrutemos. Ojo, Pep modo caricatura, Pep me recuerda mucho los gráficos tíos, este nos parece un guardiola de cuando salió FIFA Street 3, que eran caricaturas, parece una caricatura, pero está bastante realista Pep. There we go, this is a whole different game. ¿Gotsi? ¿Moukoko? ¿Por qué sale Son con la Bundesliga? Este es otro, este no es Son, es el otro de Corea de la Bundesliga, o sea, no puede ser Son. ¿Enri? Este es el Chelsea, es James, ¿no? Vale, el Fútbol Bebenino. Zidane. Lemar. Griezmann, salía ahí. Van Dijk. A ver, in-game chicos, es que macho, nos ponen una portada de mierda y mirar in-game como se ve de guapo cabrón. Es que compararme una con otra tío, compararme una cosa con la otra tío, compararme estas caras de mierda con como se ven en el... En Next Gen se van a ver así tío, que es una locura. Es que es muy diferente, ¿eh? Mira a Beckham, que sexy. Samkarr. Salen todos juntos, ojito, Venteke. Insigne con Venteke de la MLS. Marta. Ahí sale bien Marta en la portada, tío. Sale, le ponen que parece Terminator, tío. Es que en este trailer salen de puta madre en la portada, no sé qué pasa. ¡Viniciu! McAllister en... Bueno, esto es increíble. Veréis esto en modo carrera con el nuevo... Con el nuevo e-promotion. Mirad cómo se ve la puta camiseta, tío. Una locura los gráficos, ¿eh? Una locura, ¿eh? Coño, aquí sí que podemos variar de gráficos, tío. En la portada se ven horribles, pero mira aquí. Esto, por cierto, son gráficos de cómo se va a ver en Next Gen. Obviamente en P4 se va a ver mucho peor, ¿vale? Pero esto es Next Gen, ¿vale? Esto es Next Gen, por fin. Mira Ronaldinho. Son Haaland. Es una locura, ¿eh? Tío, sale mejor esta foto. Esta foto sale mejor que la puta portada, hermano. Voy a salir hasta de una captura. Esta imagen de aquí es mejor que la portada. ¿Por qué no ponen esta? Sale mucho mejor y más guapos. O sea, Haaland, tú. Vaya altura, tú. Momito Haaland, ¿eh? Que no se note que no es la cara principal y la portada, ¿eh? Full Gameplay Trailer el día 13. Agárramela que me crece, ¿eh? Día 13. Gameplay, chicos. Día 13 de julio. Gameplay, señores. Día 13. Por fin. Gameplay, señores. Let's go. Día 13. Gameplay. Bien, hombre, bien, bien. Día 13. Gameplay. Vamos a entrar en la web. Esperemos que nos deje ya entrar. La web es esta de aquí. Segundo, se ha puesto el audio. No deja entrar todavía la web, entonces. A ver, voy a darle al vídeo de YouTube donde está subido... Vale, esto es lo que se va a ver el día 13. No sale la página en ningún lado, bro. Decían que la página... Igual estaba disponible hoy para reservar y tal, pero todavía no está, ¿eh? Join the club, tal... No, todavía no la han habilitado. Así que nada, tocará esperar para ver los precios y tal, que más o menos serán los de siempre. Next Gen algo más caro y tal. Pero bueno, este trailer sí que es bastante goz. Este sí. Este trailer sí, ¿eh? Lo de la portada un poco porro, pero esta sí, ¿eh? Este sí. Este es el trailer sí que se va a ver el día 13.